¿Quién le va a decir la verdad a mis hermanos? ¿Tú o yo? ¿Bien? Lo voy a hacer yo, ahorita mismo voy a hablar con ellos. Rodrigo, espera, por favor. Fui a ver a Luciana para escuchar de su boca, que está esperando un hijo mío. ¿Cuánto dinero te pidió? ¡Es mi hijo, mamá! ¡Es nuestro hijo! No me pidió nada, ni un solo centavo. Pero cuando le pregunté por el apellido que le iba a poner al niño, me dijo que le va a poner los apellidos que le corresponden. ¡Torreslanda Linares! ¡Linares! ¡Linares, Linares! Ese apellido ha sido la tragedia de mi vida, Linares. Luciana me contó que tú la pusiste en los brazos de paz, Jacinto. Me lo contó todo, mamá. Paz me juró que nunca iba a volver. Yo le ofrecí mucho dinero para que se callara, para que se largara de aquí. ¡No lo hizo! ¡Se burló de mí! ¡La maldita me engañó! ¡Me engañó! ¡Me engañó! No culpes a doña Paz de tus errores, mamá. Tú eres la única responsable, la única causante de tanto dolor. Señor, yo nunca olvidé lo que hice. Cada día, cada noche, en cada rincón, en mis sueños. Me acechaba siempre, Aurora. Observaba debajo de mi cama, esperando la oportunidad para atraparme. Pasaron los años. Y de pronto me di cuenta de que había aprendido a vivir con miedo. Me di cuenta de que el miedo se había convertido en mi fiel compañero. Desde entonces siempre he estado ahí, a mi lado. ¿Y no sentiste miedo al entregar a esa criatura su suerte? Ya olvidé esos días sin miedo. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez en que nada me atormentaba. Hasta que un día... De pronto Luciana cruzó por la puerta de esta casa, con su llegada intempestiva. Entendí que era el principio del fin. También acabaste con mi vida, mamá. Al separarme de Luciana, me arrancaste la vida, mamá. Ay, Rodrigo, ¿qué te puedo yo decir? En las guerras siempre hay víctimas. Y esta era una batalla entre Aurora y yo. Me apena mucho que tú hayas sido una víctima. ¿Y Luciana? ¿Sabes una cosa? Nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza, tanto dolor y arrepentimiento por el daño que le hicimos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? No hay un porqué, sino un para qué. Para vengarme de Aurora Linares. Aurora Linares, sí. Esa mujer, esa mujer que se decía mi amiga, mi hermana, se metió con tu padre. Eran amantes, Rodrigo. ¿En verdad lo crees, mamá? Sí. Esa adúltera se metió con tu padre. Me quiso robar el amor de mi esposo. ¿Eso es verdad, mamá? ¿O es otra de tus mentiras? No es una mentira. De cualquier forma, la menos culpable era esa bebé, esa niña recién nacida, que no tiene Salma. Eres mi hijo y te amo más allá de lo posible. Pero tú no eres mi juez y tampoco eres mi verdugo. Un hijo no tiene derecho para juzgar a sus padres. Pues cometiste un delito, mamá. Cometiste un crimen. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar a la policía para que me lleve presa? ¡Llámalos! ¡Llámalos! ¡Llámalos, policía! ¡Llámalos ahora! ¡Anda, llámalos! ¡Llámalos! ¡Llama a Luciana, a Paz Jacinto, a Linares, al mismo diablo, para que sean testigos y se aseguren de que me condenan de por vida! ¡Jamás lo haría, mamá! Pero dime, ¿no te arrepientes de lo que hiciste? No. No me arrepiento de nada. Y si yo volviera a tener un hijo de Aurora Linares en mis brazos, lo volvería a regalar. Estás mal, mamá. Nos has hecho mucho daño. ¡Mucho! Y yo no puedo permitir que esta familia se sostenga a base de mentiras. Así ha sido siempre, Rodríguez. ¡Pues ya no! ¿Quién le va a decir la verdad a mis hermanos? ¿Tú o yo? ¿Bien? Lo voy a hacer yo. Ahorita mismo voy a hablar con ellos. Rodrigo, espera, por favor. Yo les voy a decir toda la verdad. Rosalena no debe de tardar. Matilde. Sí, señor. ¿Quiere ver qué pasa con Rosalena, por favor? Sí, señor, ahora mismo. Buenas tardes. Vaya, hasta que te dignas a aparecer. A ver, Ernesto, ¿cómo ha estado? Me da mucho gusto verlo. Gracias, Rodrigo. Tu mamá me invitó a comer. Qué bueno que está aquí. Especialmente hoy. ¡Suscríbete! Disculpen mi tardanza. Ahora soy yo quien llega tarde a la mesa. Yo que siempre los apuro. Pero ya estoy aquí. Pero lo importante es que ya estás aquí, Rosalina. Puedes servir la comida cuando tú lo dispongas. Sí, sí, ya, ya, por Dios, porque yo me estoy muriendo de hambre, ¿eh? ¡Aldo! No, no, tía, de verdad, yo también, pues es que jugamos mucho tenis. No, no, un momento. Me tardé mucho y yo sé que tienen hambre, pero antes de que sirvan la comida, necesito hablar con ustedes. ¿Por qué no nos dices lo que tienes que decirnos después de la comida, Rosalena? No hay prisa. El mejor momento es ahora, papá. ¿Qué nos tienes que decir, mamá? Que soy una pegadora. He pecado contra Dios. He pecado contra ustedes. Cometí el peor pecado que un ser humano pueda cometer. Cometí traición. Defraudé la última voluntad de una moribunda que puso en mis brazos a una niña recién nacida. Y yo, en lugar de cuidarla, en lugar de amarla tanto como a uno de ustedes, mis hijos, la regalé. Abandoné a esa niña sin importarme su suerte. Esa niña, esa niña que yo regalé es Luciana. ¡Gracias!